Un bajo piso antisonoro de calidad es un elemento clave en las instalaciones de pisos. Los bajopisos especializados de Floor Muffler ofrecen el mejor desempeño acústico en la industria. Además, Floor Muffler ofrece protección contra la humedad, tiene excelentes características de compresión para proteger las intersecciones de tu piso y puede ayudar a que tu piso se sienta menos frío. Como líder en la industria de bajopisos con desempeño acústico, el mayor beneficio de los productos Floor Muffler es la reducción de sonido. Existen tres estándares que se usan para medir el desempeño acústico de una instalación que incluye un bajopiso. Estos estándares se conocen como IIC, STC y Delta IIC. Entre más alto el resultado, mejor es el desempeño acústico. El IIC mide los sonidos de impacto que se transmiten a través del piso hacia el cuarto de abajo, como gente caminando, niños jugando o el movimiento de muebles. Floor Muffler ha obtenido resultados de IIC de hasta 74 en pruebas realizadas por laboratorios independientes. El STC mide los sonidos en el ambiente que pasan de un cuarto a otro, como el sonido de la televisión encendida o gente conversando. Floor Muffler ha obtenido resultados de STC de hasta 73 en pruebas realizadas por laboratorios independientes. El Delta IIC mide la diferencia del sonido de impacto entre una superficie de concreto y una superficie de concreto con un piso instalado, incluyendo el bajopiso. Floor Muffler ha obtenido resultados de Delta IIC de hasta 25 en pruebas realizadas por laboratorios independientes. Asegúrate de proteger tu inversión incluyendo Floor Muffler en la instalación de tu piso nuevo.